En este espacio de Abre los Ojos, hoy tenemos un tema muy interesante que tocar. A ver, ¿cuántas personas han sufrido bullying? ¿Cuántas personas han sido o son parte de aquello? No solamente los afectados, sino también quienes se encargan de eso. Porque el bullying no solamente se lo presenta dentro de un establecimiento educativo, que es lo que generalmente conocemos, sino también en otros ámbitos. En un ambiente laboral o en otro tipo de contexto, hasta en un ambiente de amistad que se puede presentar. Bueno, Ángel está junto a nosotros. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias Héctor, muy buen día. Para mí es el placer y poder estar aquí hablando de estos temas de gran relevancia. Ángel Hurtado, ella es psicóloga y claro, nos puede explicar y podemos sondar un poco más en este tema. Definiendo puntualmente lo que es el bullying, mucha gente ya sabe, ¿no? Que es el mismo tema del acoso. Esto con las campañas que se han hecho, con las manifestaciones que se han mostrado, de acuerdo a los elementos y a la gente que ha consultado con usted. ¿Ha avanzado? ¿Ha decrecido? ¿Ha continuado? Bueno, debo decir que ha avanzado, ¿sí? Definitivamente es un hecho real que está aconteciendo y al cual no nos podemos cerrar, ¿sí? El bullying es un hecho que está creciendo, está presente y es real. A veces como adultos queremos pensar que solo son juegos de chicos, que solo es un momento, que no va a pasar nada. Pero las afecciones que se dan gracias a esto, sí, 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 sí marca un antes y un después, ¿no? No olvidemos que para que exista bullying o acoso escolar o acoso como tal en este entorno de pares, tiene que ser permanente, ¿no? O sea, es una situación que se repite constantemente, no es algo que es un momento. Esto no siempre pasa en los entornos escolares, pasa en los recreos, en lugares externos, donde los adultos no siempre se percatan de ello. Y si lo hacen, pues lo hacen como cositas, ¿no? Que están jugando. Pero pasa que influye el agresor, el que es víctima y los observadores, que también vienen a ser parte de este entorno, ¿no? Donde se ponen a filmar, se ponen a ver y no dicen nada, ¿no? Entonces esta situación tiene muchas repercusiones a nivel psicológico, físico en muchos casos, como ya notas anteriores se han mostrado, pero más que todo emocionales. Y vamos a ver cómo estos niños que son víctimas, pues son retraídos, son tímidos, tienen dificultades en el aprendizaje, como también las consecuencias de quienes son abusadores, ¿no? O agresores en este caso. Son personitas que de una u otra manera están repitiendo estos comportamientos violentos. Están viviendo o violencia intrafamiliar o violencia de algún tipo que les hace ver víctimas para repetir estas acciones de maltrato. Ahora, ¿cuáles son los grados que generalmente llegan a tener mayor incidencia? Y hablo de grados de los niveles en el colegio. De pronto es primario, secundario, en nuestra época es el intermedio, ¿no? En ambos ciclos se presentan estas acciones, ¿no? Los niños más chiquitos porque repiten ciertas acciones, como te digo. Pero el grado secundario está un nivel un poquito más alto, ¿no? Ellos ya tienen una conciencia clara de lo que está pasando, de a quién están victimando, no es que no lo saben, sí lo saben, pero hacen esto por una repercusión también de cómo se están sintiendo. Y estas situaciones pues llevan a situaciones más complejas, ¿no? Como actuar de maneras violentas, actuar de formas tales que muchas veces incluso no son percibidas. Y eso es porque lo prenden o lo jalan de casa. Así es, ¿no? Definitivamente hay un factor importante que viene a ser el entorno familiar, como estos conflictos a nivel emocional, de vivencias, de situaciones que de pronto vivieron ellos y nunca se hicieron nada. Todo esto en el marco de una búsqueda de justicia, por así decirlo. Dícese, Hurtado, ¿dónde la gente se puede contactar con usted? Bueno, también en mis redes sociales, como psicóloga Ángela Hurtado Jaldín. Y, bueno, el teléfono de contacto que es el 682-10280. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado ahondar un poco más sobre el tema que es bastante importante para inclusive apoyar a los papás que tienen ese conflicto, porque muchos no saben qué hacer. Hay hogares donde no hay papá o no hay mamá y cuando solamente está una persona a veces les es un poco más difícil llevar adelante este conflicto. 8.34 y más.